Amado consiervo de Dios Estamos en el mundo de tinieblas En el mundo de muchas circunstancias En el mundo donde vive el enemigo de los cristianos hijos de Dios En el mundo donde empera la maldad En el mundo donde empera la mentira En el mundo donde empera la traición La vanagloria, el orgullo, el odio, la venganza Pero hermano Ignacio Eres y serás la luz de la vida En el mundo de tinieblas alumbrarás Comenzando desde la casa en todo el mundo Así como Jesús ha dicho yo soy la luz del mundo Y vosotros también seréis la luz Prendalo y dele a la esposa Eso, préndalo, préndalo Amada hermana Sabemos que el mundo Tiene la lumbrera mayor y la lumbrera menor Quiero decir el sol y la luna Hermana María Si el varón es el sol Tú serás la luna La luna no tiene luz propia Sino el sol La luna para alumbrar en la noche oscura Tiene que estar frente al sol Y de esa manera estarás frente a su esposo Amado, amado, querido Mimado, deseado, codiciado Como al Señor Jesucristo Serás una mujer sabia Que verifica su casa Pero más la necia con sus manos la derriba La mujer sabia es corona de su marido Más la mala como carcoma en sus huesos Pero solamente te digo María Que tú seas una mujer Con el corazón grande para amar Y fuerte para luchar Con un corazón Y el espíritu de Débora En momentos de problemas, dificultades Con el espíritu de Febe En la iglesia para servirla Con el espíritu De la Virgen María En momentos de adoración Y alabanza a Dios Así eres y serás para siempre María Da aquí como esposa Como amada Y como sierva De Dios y de su marido Bendita eres Hoy y para siempre